La Corporación Cultural Municipal Corcumbi socializó con la comunidad lo que será el gran centro cultural de la capital del departamento del Meta y que será construida en un lote que por varios años estuvo en total abandono. Los detalles en el siguiente informe. Por más de 20 años estuvo abandonado este predio en pleno centro de la ciudad. Hoy se convierte en un activo de la Corporación Cultural de Villavicencio Corcumbi. Aquí estará ubicado este espacio de artes. Vamos a tener unos espacios, unos escenarios especiales para la formación en danza, en música, en artes plásticas, un auditorio y sobre todo hacer un espacio de renovación urbana en esta parte de la ciudad como lo es el Centro Histórico de Villavicencio. Cromático es el nombre que llevará este centro cultural que representará el color y la diversidad de la ciudad. Será un edificio de tres pisos con corredores verdes y puentes que interconectarán este espacio con el centro de la ciudad. Es interesante, creo que hace mucho tiempo hacía falta, entonces pues genial ver el espacio, quiero pues verlo y aprovecharlo. Claramente está pues invitación a todos los artistas jóvenes y pues a todos los artistas de la ciudad de Villavicencio a que estén pendientes. Este lugar será el Centro Cultural de Villavicencio en pleno corazón del centro de la capital del Meta y será un espacio en donde converjan el arte y la cultura. Son cerca de 4 mil metros cuadrados destinados para este espacio que contará con auditorios y áreas dignas para desarrollar las actividades artísticas y culturales que desde hace varios años requieren los jóvenes en Villavicencio. Que es importante que se le dé un espacio real a los artistas con todas las garantías que nosotros mismos y nosotras mismas conocemos y que no queden manos de otras entidades que no tienen idea de qué es lo que estamos haciendo. Que eso sea como una escuela de arte donde se pueda impulsar todos los artistas, todos los chicos, chicas que quieran aprender. La obra tendrá un periodo de construcción de 18 meses y se espera que sea habilitada y entregada a la comunidad antes de terminar el año 2023. Lo que ha dicho la Corporación Cultural es que espera iniciar en los próximos días la demolición de la estructura que está actualmente en el lote donde se construirá el gran centro cultural para Villavicencio. Es la información por ahora desde la capital del departamento del Meta, Santiago Molina, enlace 13. Sí.